Todos se ríen. Se los extraña, gente bonita. Bienvenidos al Tropicalísimo como siempre, con mucha música y sobre todo el contenido boliviano. Hoy tenemos visita de Oruro. Vienen los muchachos, los sobrinos del tío. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Has escuchado de ellos? Sí, me encanta su música. ¿Cómo que? Aquí su amigaza de toda la vida, ¿verdad, Carlita? Sí, creo que yo. ¿Sí? ¿Qué intimidad sabía por ahí? No, no, no. No, hablemos un poco de la historia. Había más de treinta y tantos años de ser los sobrinos. Los hermanos Leisa, ¿no es cierto? Lindas canciones. A ver, vamos a recorrer junto a ellos. Por favor. Esos pasajes muy bonitos de lo que fue la historia musical, lo tropical. Debe ser esa época del grupo Flash. Más o menos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, más o menos de esa época. ¿Tiene? Ya Oruro tiene otros grupos, pero estos son... Clásicos. Tipos clave, clásicos. Uno cuando dice Oruro y se refiere a la cumbia, los hermanos del tío, tal, tal, tal. Sí, líder. Tienen. Ahí hay, por ejemplo, en Oruro, a ver, hay otro de unos hermanos... Portugal. Portugal. ¿Verdad? Duendemanía sigue habiendo. Duendemanía, linda historia que marcó en La Paz. A ver, enseguida recordamos con los hermanos Leisa acerca de esta situación, amigas, amigas. Vamos adelante, ¿qué tal? Sugerencias siempre las tenemos en las aves. Hoy, pero están lindísimas, espectaculares, imperdibles. Por ejemplo, esta. A ver, ¿qué tenemos? Este tema, no sé, tiene una particularidad. Es el tema titulado Arromeñita. Sí, que en realidad solamente tenía en composición la música y posteriormente le pusieron ya la lengua. Pepo, no es Pepo. Además que... Pepo Cardona. Dani, querido... Pepo Cardona es el compositor. Y te cuento quién es. Valoración, el diagnóstico y valoración compleja. Eso viene enseguida. ¿Vamos con música? Vamos con música. ¿Dónde venderán buen trago? Yo sé, yo sé. De mañanita en Oruro, ¿sabes quiénes lo saben mejor? Ah, es muchachos. Con su razón le pegan con su charquecán, su rato asado. O unos chorizos también. Caramba. O, Oruro, 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 Oruro. Estamos hablando de Oruro. ¿Dónde venderán buen trago? Es el título. Aquí está con nosotros, Los Sobrinos del Tío. Fuertes. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mis... ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Y esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me tomo pa' aquí vivir. Si saben cómo me tomo pa' aquí vivir. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Y dónde venderá un buen rango Y dónde venderá un buen rango Y dónde venderá un buen rango Y esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me tomo paquimimib ¿Dónde venderá un buen rango de Miami? ¿Dónde venderá un buen rango en mi ciudad? ¿Dónde venderá un buen rango de Miami? ¿Dónde venderá un buen rango en mi ciudad? Y esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me tomo pa' que vivir Si saben cómo me tomo pa' que vivir Donde venderán buen trago de mañaní Donde venderán buen trago en mi ciudad ¡Bravo! Muchos grandes amigos, esta tarde aquí en Tropicalísimo Desde Aruro nos trae, son buenos cuates Hasta nos trajeron ese pan de figliose, me han dicho Sí, cocianos, lo terminamos ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo anda todo? Vengan los hermanos, Lisa en especial, son los capos Un micrófono, ahí está ¿Qué tal papá? Bienvenido al programa nuevamente Después de años nos vemos contigo Sí, Daniel, muchísimas gracias por la cobertura Estamos viviendo de muchos años, muchos, muchos años Sus éxitos de esa época de cuando venía la Pascua Yo te digo, piensa en mí Uno, otro ¿Dónde estarás, mi amor? Ese era, ese era el más ¿Qué temas, por Dios? Todos lloraban, ¿no? Me imagino que esas canciones deben ser súper clásicas cuando ustedes tocan en vivo Sí, siempre lo tocamos, todas las fiestas Eso nos piden, no es claro A ver, mucha gente por ahí no se acuerda de qué estamos hablando Dale una partecita del tema ¿Y dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? ¿Qué cosas me hice yo para tenerte? Cuando le pide a Dios que me quisiera Seguramente canta ese tema y todos van con sus cajas de cerveza Con mis cariños, ¿no? Pero qué linda canción, realmente Yo creo que sería muy bueno volverla a grabar Actualizarla Actualizarla Es un clásico de ustedes y permítame decirle que todas las orquestas lo tocamos Es un clásico muy bonito Claro que sí Gracias Vemos que nuestra canción es un clásico Justo se grabó hace 25 años atrás Este año cumplimos 25 años, ¿no? También, igual que el programa Casi juntos hemos comenzado Todos del mismo curso, ¿no? Qué lindo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo a los hermanos Leisa Venían, hacíamos tremendos espectáculos Era en el 21 donde nos veíamos con ustedes ¿No es cierto? En Canal 21, en la Simón Bolívar En la calle hacíamos nuestro festival Y nos venía la gente Yo recuerdo, eran unos shows impresionantes, Dani No, lindísimos Sería muy lindo volver a las calles, ¿no? Sería muy lindo Y tenerlos a los hermanos de tío sería maravilloso Ahora tienes una nueva... Nueva generación Nueva generación Nueva generación Nueva generación Pero, bien, apóyanos, ¿no es cierto? Sí, prácticamente El sobrino de los tíos Nos hemos quedado los dos hermanos Y nosotros somos sobrinos Ya somos... Ya somos sobrinos ¿Y otros tíos ahora? Sí, yo no es mi hijo también Acá ¿A tu hijo? Mi hijo es su sobrino El cantante Y así estamos trabajando Y familia Sí, familia Sí, sí Estamos así trabajando En el grupo Flash Igual hemos podido ver Que las dos generaciones Se han unido, ¿no? Ángel y Mickey Acá igual el papá y el hijo Sí Realmente Para nosotros es muy lindo Saber que ambas generaciones Han podido compactarse musicalmente Y que no hay de repente Ese recelo entre papá y... No, sí, eso es La verdad que Flash y sobrinos Creo Nuestros hijos también Nos hemos metido Al Instituto de Conservatorio Miguel y Codiel Son del mismo curso también Entonces son... Son músicos en todo El sentido de la palabra Bueno, Flash sigue Y sobrinos también Y bueno, por este lado Esta canción es una tradición muy bonita Que me imagino Que está pegando bastante Sí, particularmente Bueno, el mensaje que tiene Eso ya Más mezclado Desde ahí una vez Es un poco más popular Claro Luego de la pega También tenemos una botita ¿Qué compartimos? ¿Dónde? Y allí en Oruro Me imagino que hay un lugar especial Daniel, en nuestras épocas Pues había aquí El Quirquincho, ¿recuerdas? Eso era antes Eso es de hace 25 Después de los trabajos Eran, ¿no? De los trabajos Todos los músicos salían De sus fiestas En un lugar El Quirquincho De cierta época Después fue el de la garita El Chuma El Chuma En Oruro ¿Qué local es ahí Donde se reunían Y se reúnen actualmente? Para que podamos ir después Ya no Puro cristianos Ya están en Oruro ¿O qué? Los músicos de Oruro Cuando acaban Digamos la pega ¿No? Tres de la mañana Para adelante En la Bacovici Hay Bacovici Y Ayacucho Venden ahí Se engañan Entonces Ah, están soldando Es como la Pérez Antes Y también Y también Una comidita bien rica A las caseritas ¿No? Claro ¿Qué se llama esa comidita? En la 6 de octubre Sostros 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 Tiempo Entonces Creo que es un tema Acompañante A este tema Porque se mantiene El mismo El mismo La misma línea La misma línea Y lo estamos Emocionando Y esta canción Chicos Está muy bonita Permítame decirme Que he escuchado Varias reediciones Pero la de ustedes Tiene algo muy dulce Muy particular En especial La voz del chiquillo Ay sí Es un canto Parece algo de cumbia Higuaño Algo parecido Exacto Te das cuenta Algo de peruanito También tiene Tiene ese gustito Tiene 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 de todo Tiene Tiene sus cositas Bueno Vamos a la música Un aplauso chicos Bienvenidos una vez Siguiente tema Cumbia Caliente Papá Algo más que agreguen Aprovechando Un saludo A Morenada Central Chuma Vamos a estar En su recepción social Un saludo A toda la gente A todos los chumeños Caramba Que van a 6 horas De La Paz Hasta Chuma Saludado El Armando Arano Armando Arano Armandito Ahí nos vemos A mi compadre Jaime Zeina A Ojito Zeina Durante estos 25 años Ellos son los que nos han Dado el brazo Nos han apoyado En todo Muchísimas gracias A la familia Reina Y a la familia Arano Bendísimo Cumbia Caliente Aquí está con nosotros Los sobrinos Del Tío Sobrinos Del Tío Pero esta cube que yo te traigo Tiene ritmo Esta cube que yo te traigo Si que tiene sabor Porque si se siente Esta cube que yo te traigo No tiene sabor Porque se siente Si se siente Esta cube que yo te traigo Está caliente Porque se siente Si se siente Esta cube que yo te traigo Está caliente Para que todos lo bailen Y lo bailen con sabor Ven y mueve bien tu cuerpo Mami Muévelo otra vez Porque si te gusta lo que traigo Lo tienes que disfrutar Muévelo Muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, mami, sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!